Ah carambas, vamos a revisar si les parece las noticias más importantes, a ver denme un segundito, aquí las busco, como no, ya las tenemos listas, déjeme, déjeme le cuento. Señoras y señores, estas son las noticias más importantes que usted va a encontrar en las plataformas de Sin Censura. Ahora, el equipo buscando, revisando los detalles de esta información que encontrará nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media, además de mis mentadas de madre, mis editoriales, mis coberturas, las entrevistas, los enlaces, los programas anteriores, lo que usted quiera saber sin censura lo encuentra en nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media. Recuerde darle el clic en la campanita amarilla dorada para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. El exfiscal amigo de los Moreira renunció a su cargo que le acababan de dar en el SAT este personaje, señalado por presuntos vínculos con los malos. Se había colado a la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el gobierno y afortunadamente hoy le reporto que ya ha renunciado. También dicen que ha llegado un torturador a la Fiscalía General de la República después de investigar las denuncias de 19 personas detenidas por la Policía Ministerial de Aguascalientes cuando Felipe Muñoz Vázquez era procurador de ese estado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que se acreditaban los señalamientos contra el funcionario por diversas violaciones a los derechos humanos. ¡Atención, presidente! ¡Atención, fiscal! Gertz Manero, ¿qué está pasando? Gertz Manero, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a acatar la decisión de la consulta por la termoeléctrica en Huesca, Morelos, que lo que decida el pueblo a pesar de que él promueve que se termine la obra. La criticaron por su figura, le gritaban de todo, hasta gorda, cerda. Ahora la gimnasta mexicana Alexa Moreno pasó a la final de salto y se acerca a los Olímpicos en Tokio 2020. La que espero que no llegue muy lejos, que no corra mucho y que termine en cierre tras las rejas, una nueva modalidad de los Olímpicos. Es la Chayo Robles, Rosario Robles y sus pinches corruptelas. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer nuevas irregularidades por 2.388 millones de pesos durante su gestión en la Sedatu. El presidente López Obrador dio órdenes para que dos hermanas del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán cuenten con el apoyo del gobierno federal para obtener visas que les permitan viajar a Estados Unidos y puedan visitar al capo. No, que la magna cuesta más que la premium en 24 estados. También de las preguntas que se le tienen que hacer al presidente, la magna cuesta más que la premium en 24 estados de nuestro país. La sobrina de Carlos Salinas de Gortari y de Raúl, el hermano incómodo. La señora Claudia Ruiz Maciú, la presidenta nacional del PRI, asegura que el PRI le dio a López Obrador lo que requiere el país con la Guardia Nacional. No, sí, pues, muchas gracias. Doña Claudia Ruiz Maciú, nótese mi sarcasmo. Mario Delgado, casi con el coraje a flor de piel, dijo que él prefería la Guardia Nacional con mando mixto como lo mandaron al Senado. Desde la Cámara de Diputados siguen con el debate de la Guardia Nacional. El periódico El Universal reporta que se disparó el precio de la gasolina en 15 días en nuestro país. Felipe Calderón también sigue de loquito y volvió a atacar a López Obrador, que por linchamiento político. Animal Político reporta que el gobierno del presidente López Obrador está dejando sin recursos públicos a los refugios para mujeres víctimas de la violencia. Vicente Fox se deschavetó. Ahora dice que todos coludos o todos rabones y que enjuicien también a López Obrador. ¿Ya se le olvidó que intentó enjuiciarlo, pero sin éxito en el pasado? Bueno, el presidente acaba de reconocer en la mañanera el apoyo de los senadores a la Guardia Nacional, el apoyo de los senadores de todos los partidos. Ya van dos años en los que Pemex pierde millones de pesos de los mexicanos por contratos con una filial de la corrupta Odebrecht. 3.642 millones de pesos por contratos con la filial de Odebrecht ha perdido Pemex. La Auditoría Superior de la Federación dice que el chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, participó en el derroche de prensa de Peña Nieto con un daño de por lo menos 3.000 millones de pesos. Sin un solo voto en contra, seguramente ya se enteró, se aprobó por unanimidad en el Senado la Guardia Nacional con mando civil. Terremoto de 7.5 grados entre Ecuador y Perú. No reportan daños de consideración en ninguno de los dos países. Donald Trump se reúne la próxima semana con el tirano loco de Corea del Norte. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ahora acusan a dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán de narcotráfico en Estados Unidos. Deportaron a El Salvador a un peligroso miembro de la Mara Salvatrucha y no pagó por sus crímenes en Estados Unidos. ¿O cómo la basurita se va y se tira a Centroamérica? A ver, que me expliquen. Luego de que arrestaran injustamente a unos activistas que ayudaron a los indocumentados en el desierto, ya por fin les quitaron las acusaciones formales. Una buena noticia. También buena noticia podría significar que dos inmigrantes que estaban perdidos fueron encontrados por la migra. Estaban perdidos, cansados y enfermos en la red de Texas y no les quedó más que hacer una señal de auxilio con unos maderos para que llegara la migra a arrestarlos y rescatarlos. Un juez de inmigración está evaluando si obliga al gobierno de Trump a identificar a todos los niños que se paró de sus padres y se busque la forma de reunificarlos. Encontraron un cadáver y rescataron a dos personas en el paso de la muerte de los inmigrantes en el canal All American en Calexico, California. Nueva York, la ciudad que muchos consideran la meca de los migrantes del mundo, aumentó en 150% sus deportaciones solamente en los últimos dos años. El Senado de Nueva Jersey aprobó una ley que dejaría por fuera de la boleta electoral del Estado a los candidatos presidenciales que no presenten sus declaraciones de impuestos. Ya escuchó Donald Trump y ahora resulta que está nevando en el sur de California y me dicen que hasta en Las Vegas, Nevada y se hizo un desmadre porque en Las Vegas, Nevada, imagínese, no tienen camiones que tiren sal de esos camiones para la nieve. Porque nevó en Las Vegas, Nevada, en donde hace un pinche calorón, que para qué le cuento. Varios niños y sus maestros se enfermaron por altos niveles de monóxido de carbono en una guardería de Tinley Park, uno de los suburbios de Chicago. La cadena CBS en la Ciudad de los Vientos dice que descubrió que el juez del condado de Cook, Stanley Hill, le puso una fianza de solamente 400 dólares a un violador y que la hermana de ese violador es amiga, es amiga del juez. Arrestaron a dos chamacos que presuntamente se robaron un coche en el sur de Chicago y luego chocaron. El arzobispo de Chicago, Blaise Kuppich, dijo en la cumbre del Vaticano sobre abuso sexual que los superiores de la Iglesia Católica deben rendir cuentas por cómo manejaron las denuncias de precisamente esas violaciones. La candidata a la alcaldía de Chicago, la presidenta de los comisionados del condado Cook, Tony Prewinkel, despidió a cuatro días de la elección a su consejero político de más confianza luego de que éste comparara al aspirante también a la alcaldía, Lori Lightfoot, con los nazis. Un muerto y siete heridos, el saldo de los distintos tiroteos en esta ciudad, la ciudad de Chicago, que se ha convertido en la capital de los tiroteos de Estados Unidos. Ah, y por cierto, nada más para que sepa, si nos está viendo en vivo y en directo, acaba de iniciar...